Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un video más. En este video vamos a hacer un aplique llavero o para lo que tú puedas utilizarlo de una galleta de jengibre. Y bueno, ¿qué vamos a utilizar? Yo voy a mezclar para lograr el tono estos tres colores que es pasta natural, pasta color café y pasta color ocre. Lo vamos a mezclar con un poquito de pasta blanca. Mezclarlos para que nos salga un tono que no sea tan oscuro y porque también recuerda que al momento de secar se va a oscurecer. Vamos a utilizar nuestras cucharas medidoras. Así es, para cortar lo que es nuestra galletita. Vamos a utilizar la más grande para cortar lo que es como la cabecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así ya ustedes tienen otra opción de que si no tienen cortadores o algo así, lo pueden hacer así. Yo voy a extenderla a un grosor aproximadamente de un centímetro, un poquito menos. Voy a tomar una bolsita de la misma, donde tengo la misma pasta, pero es una bolsita de plástica y voy a tomar mis cucharas y voy a cortar. Vean cómo queda aquí. Y se me hace que queda muy bien hasta el terminado y todo. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a reservar un poquito esta, porque la vamos a seguir utilizando, pero no se nos vaya a secar, porque yo trabajo con pasta muy dura. Y ahora nos traemos este cepillito para darle textura. Ya que la tenemos así, vamos a, con un acocador, yo le voy a hacer de una vez los espacios de los ojitos y le voy a marcar con marca boquitas y lo vamos a reservar a un ladito mientras hacemos el cuerpecito. El cuerpecito nos vamos a traer una cuchara de estas de 7 mililitros Vamos a amasar Hacemos una bolita Un pequeño cilindrito y aplastamos Ahora con un cuchillito vamos a hacer un corte así y otro corte así para ir sacando los bracitos Y ahora vamos a hacer el corte aquí para sacar las piernitas También de igual manera lo vamos a texturizar Ahora le vamos a hacer espacio para 1 2 y 3 bolitas y que vamos a hacer para pegarlo nos vamos a traer un alambrito o dos para que quede bien sujeto Bueno pues aquí tengo ya los dos alambritos de alambre galvanizado y los voy a poner así para que tengan mayor soporte igual aparte de los alambritos le puedes poner también un palillito o sea el chiste es que vaya bien 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 reforzado le pose pegamento y lo vamos a pegar ahora le voy a poner pegamento aquí en esta parte de arriba nos traemos pasta en tono blanco muy poquita vamos a extender más o menos a lo que es la cabecita y de aquí vamos a hacer como un forreadito así para para parecer la la el glaseado lo vamos a poner aquí en la parte de arriba y en la parte de atrás lo que sobresalga lo vamos a cortar discúlpenme si de repente estoy es que todavía todavía estoy en recuperación ok ahora con esto que nos quedó yo voy a agarrar para poner el pegamento aquí en esto de aquí nada más vamos a hacer una tirita muy delgadita y vamos a ocupar cuatro pedacitos ahora le vamos a poner pegamento al área de los ojos y al área donde dejamos estos huequitos y aquí vamos a poner en tono rojo y luego en tono verde para que se vea más navideño son tono verde la cámara a veces agarra el verde como color azul muy raro pero es color verde y los ojos van a ser color café porque van a simular dos chocolatitos y ya por último nada más vamos a ponerle como si fueran unas chapitas si tú quieres le puedes poner aquí este como si fuera grajea voy a ver si tengo yo ahí grajea para que se vea más bonito tengo yo mis grajeas y tengo esta pues que es más navideña voy a poner aquí en esta parte aquí en el canal tengo como hacer la grajea falsa es muy fácil laborioso si pero fácil y bueno pues prácticamente así nos quedó ya si tú lo quieres para aplique pues nada más es para pegarlo o para llavero le ponemos un alambre ya que esté un poco más seco y este un alambre galvanizado un niping con pegamento para que no se vaya a zafar y bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo video hasta la próxima bye